Néstor Efraín Cuando la vi, me enamoré, me enamoré como la vez primera Con ella sí, mi amor siempre, e iluminé como sol de primavera Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Ey, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso Néstor Efraín Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, porque he perdido, ya tantas veces tu mentira ha perdonado Que ya de ti, yo estoy cansado, y hoy otra vez me has convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá olvido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, porque he perdido Ya tantas veces tu mentira ha perdonado Que ya de ti, yo estoy cansado Más de una vez, me has engañado Más tú me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer con tan descaro? Hacerme tonto y sentirme fracasado Más tú me dices que eso no es ningún pecado